Nuestro principal objetivo en Doctor en Casa es poder llevar a sus hogares, llevarle a usted información validada, información médica, que le permita a usted estar informado por una parte, pero poder llegar temprano, en forma oportuna, a aquellas enfermedades que incluso podrían cobrar la vida, como es el cáncer de pulmón. Y en esto, señales que pueden indicar que puede usted tener una enfermedad grave. ¿Qué pasa con su tos? ¿Esa tos qué características debiese tener para hacer que usted se preocupe, que usted vaya rápidamente al doctor? Estamos hoy día con el doctor Felipe Rivera. Él es broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además es médico de la Clínica Dávila. Gracias, Felipe, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a usted. Fíjate, queremos hablar de... sé que nos vamos a ir a un síntoma, existen muchos más, pero hoy día queremos que el eje cardinal de este segmento sea la tos. ¿Cómo identificamos hoy día una tos que puede estar produciendo problemas en nuestra salud y en este caso el cáncer? Pero vámonos quizás de lo más general, ¿no es cierto?, del sistema respiratorio y expliquemos desde ahí todo. Correcto. Lo primero que hay que saber es lo que tú dijiste, que es que nosotros tenemos que llegar lo más precoz posible porque el cáncer pulmonar es una de las patologías que más mata gente, especialmente, ¿no es cierto?, en los países desarrollados y cada vez más en los países en desarrollo por culpa del cigarrillo. Entonces, si llegamos precozmente, hacemos que la gente consulte, no evitamos toda la mortalidad porque habitualmente estamos diagnosticando el cáncer pulmonar tardíamente. Exacto. Y eso es tremendo. Bueno, uno de los síntomas que tiene el cáncer pulmonar, entre otros, lamentablemente es un síntoma muy inespecífico, que es la tos. ¿Qué es lo que es la tos? La tos simplemente es la eliminación del aire por la vía respiratoria, esta es la laringe, aquí está la tráquea, detrás están los bronquios y los pulmones. El aire eliminado de forma frusca con la glotis cerrada, o sea, las cuerdas vocales cerradas que se abren bruscamente, es la tos. Correcto. ¿Qué es lo que es un mecanismo defensivo para tratar de eliminar? Bacteria, sustancia extraña. Pero cuando hay un cáncer pulmonar, este cáncer puede estar en contacto con el bronquio, comprimir el aparato respiratorio, irritar el aparato respiratorio y eso implica tos. Entramos los pulmones, te parece que tenemos una animación que nos va a permitir entonces entrar a los pulmones y entender un poquito más de cerca qué pasa. Ahí estamos entrando los pulmones, vía respiratoria, lo azul es la laringe y la tráquea, y estos rosaditos son los pulmones, pulmón derecho y izquierdo. Correcto. O sea, uno al respirar, no es cierto, el aire entra a la laringe, tráquea, y se va a los bronquios, bronquiolos, y llega a la parte más importante que es donde se produce el intercambio, que son los alvéolos. Son esas estructuras que vemos como saquitos ahí. Claro, los saquitos, claro. Que son los que producen la extracción del oxígeno de la atmósfera y eliminan el monóxido de carbono. Bueno, en cualquiera de esas partes del aparato respiratorio en que hay una sustancia extraña, reaccionan tratando de eliminarla, y esto produce tos. Esa es la eliminación del aire en forma brusca. Primero con la glotis cerrada, con las cuerdas vocales cerradas, y después se abre bruscamente con una gran presión y elimina. Ese es el cáncer, por ejemplo, que si está cerca de un bronquio, lo irrita, lo inflama, lo estimula mecánicamente, y eso produce tos. Lamentablemente, la tos es un síntoma de muchas enfermedades. Tanto así que hay una enfermedad que se llama tos crónica, y que obedece a otras causas, asma, descarga nasal por sinusitis o rinitis, o reflujo gastroesofágico. El fumador en sí tiene tos, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, doctor, yo tengo tos porque fumo. Claro, esta tos la tengo siempre, doctor. Y lo normalizan. Lo normalizan, sí es lo terrible. Entonces, ¿cuándo debe sentirse preocupado por la tos? Exacto. O sea, siempre. Correcto. Pero, especialmente en aquella tos que cambia de intensidad, cambia de frecuencia, se hace mucho más extensa de día y de noche, cuando empieza a eliminar secreción. Secreción con sangre, por ejemplo. Vamos por el paso. Tú dices cambio de intensidad, y para que vayamos a ese síntoma, a ese signo. Cambio de intensidad es un cambio de intensidad creciente. Es decir, yo tosía, te invento, un día a la semana, un día a la semana, estoy tosiendo más seguido. Más seguido y más frecuentemente. Ante el fumador tose especialmente en la mañana. Es la típica carraspera que tose en la mañana. La tos del fumador empieza a toser todo el día. Se empieza a cansar con la tos. Una tos que cansa. Una tos que también ocurre de noche. Una tos que se acompaña de eliminación de cosas. Especialmente secreción con sangre. Lamentablemente ahí ya estamos tarde. O sea, yo creo que el mensaje es, todo individuo que fuma y tiene cualquier síntoma, ojalá no fumara nunca, especialmente tos frecuente, debiera consultar un médico, porque ya sabemos que estamos tarde. Felipe, nosotros, uno de los conceptos médicos que aprendemos es si la tos es seca o es tos productiva. Productiva es cuando viene con secreción. Correcto. Esta tos que nos orienta a una patología más grave es una tos productiva. Siempre con secreciones puede partir como una tos seca. Lamentablemente es tan inespecífico el síntoma que puede ser simplemente una tos seca por mucho tiempo. Podría ser una tos seca por mucho tiempo. Irritativas, una tos que molesta, que no pasa con los antitucígenos, porque lamentablemente la gente va a la farmacia y compra un antitucígeno y le venden fácilmente cualquier grave para la tos. No se le quita con eso. Correcto. El paciente deja de fumar porque se asusta. No se le quita al dejar de fumar. Al contrario, muchas veces se produce una despertar de los bronquios y se produce más intensa tos. Entonces el paciente dice dejé de fumar, por eso estoy con más secreciones. Ese individuo tiene que consultar. Aquel individuo que empieza con dolor, dolor, tos con dolor, tos con inflación de cualquier tipo de secreción rara. Sangre, secreción purulenta, bronquitis purulenta que permanece a pesar del tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el tumor oprime, comprime un bronquio y desata una dificultad para eliminar secreciones. Al acumularse las secreciones se infectan y producen pus. Tú dijiste algo en principio. Quiero rebobinar un poco esta entrevista y volver al momento en que tú dices la tos ya nos tiene que llamar la atención. Correcto. Paso seguido hablamos de la tos del fumador y dijimos cómo se normaliza la tos. Que quede también el concepto, y es muy importante, que frente a cualquier cuadro de tos debemos consultar. Absolutamente. O sea, la tos es una manifestación, es una señal de alerta de que algo está pasando en nuestro cuerpo. De hecho, ahora, no hay que dejar de pensar que la consulta más frecuente, especialmente en niños, y en invierno en adultos, el 60% de la gente son cuadros con tos. Y el 80% de los niños cuya manifestación más importante es tos. No es esa tos la que me importa. A mí me importa la tos del fumador, la tos mantenida, la tos constante. La tos del fumador. ¿Por qué se produce la tos en el fumador? Bueno, en general, el cigarrillo produce una gran inflamación crónica en los bronquios. Esta inflamación cambia, cambia el tipo de células que hay. Normalmente nosotros tenemos en los bronquios unas células que tienen unos pelitos que se llaman cilios, que son los que llevan la secreción hacia la parte más proximal y uno la deglute o la traga. Entonces no se nota. El fumador empieza a producir más secreciones y a su vez estos pelitos se adormecen. E incluso el tipo de célula cambia. En vez de ser una célula con pelitos o con cilios, son muchas células, como un epitelio, como una célula de la piel. Entonces esta se descama. Por esa razón, el individuo empieza a acumular más secreciones porque pierde esta capacidad de manejar las secreciones y porque a su vez cambia el tipo de célula. Y por otra parte, las glándulas que producen secreciones están inflamadas, producen más secreciones. Entonces, hay varias razones razones. Tercero, el individuo empieza a tener infecciones frecuentes. Exacto. Los grandes fumadores se infectan con más frecuentes. Virales y bacterianos. la tos del fumador es por múltiples causas y ahí empieza a producirse una mimetización de la producción de tos por el cáncer. El individuo dice, no, porque fumo mucho sigo tosiendo. Fíjate que la vuelta de mano de esto es, hablábamos de esto, de, ah, si esta tos es típica, es que yo fumo, normaliza el tema. No, o sea, tengo tos en la mañana, tengo tos del fumador fumando. O sea, de solo hecho ya por fumar está enfermo. Te fijas, porque ya tengo síntomas. Entonces, no normalizar esta situación, si usted está viviendo esto o conoce a alguien cercano, ¿no es cierto?, su pareja, alguien del trabajo que está con este problema, por favor, hagamos todos educación. Este es un problema que ya está presente desde el puro hecho de fumar. Ya empiezan a haber síntomas, ya hay daño a nivel pulmonar. La primera enseñanza es que nosotros evitaríamos un gran porcentaje de cáncer y especialmente actualmente en Chile, cáncer que está avanzado en las mujeres es si evitáramos que la gente fumara. Yo diría que el 80, 90% de los cánceres pulmonares son por el cigarrillo. Por el cigarrillo. Por el cigarrillo. Felipe, para redondear y cerrar esto, vemos el cuerpo humano, el sistema respiratorio, los pulmones. ¿Existen manifestaciones extra pulmonares acompañadas en los síntomas que pudieran también... ¿Del cáncer o el cigarrillo? Del cáncer. Del cáncer. Del cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer tiene manifestaciones locales que ocurren por el crecimiento, ya sea porque rompen, destruyen pulmón, vaso sanguíneo, hemoptisis, eliminación de sangre, porque ocluyen, tapan, obstruyen un bronquio, infección, porque producen ahogo, porque un sector del pulmón se aplasta. Pero a su vez hay manifestaciones generales que pueden ser por dos cosas. Una, porque una célula del cáncer que está acá avanza por un linfático o por un vaso sanguíneo y llega a otro sector. ¿Dónde? Al cerebro. Entonces, muchas veces la primera manifestación de un cáncer pulmonar es una crisis compulsiva. El neurólogo lo ve, le hace un escáner y hay una pelotita en el cerebro. O una fractura de un hueso. Pero lamentablemente hay otras manifestaciones que no son por metástasis. Es lo que se llama síndrome paraneoplásico. Muchos cánceres pulmonares producen una serie de sustancias muy parecidas a muchas hormonas. Entonces, hay problemas de la tiroides, problemas de las subarrenales y otras formas de enfermedad, bajas de peso, mucho más que por no comer, mucho más que por el avance del cáncer, es que se llama síndrome paraneoplásico. O sea, una serie de manifestaciones sistémicas que acompañan al tumor que son por una cosa que todavía no está bien determinada, que es producción de ciertas sustancias al cáncer que afectan otras células. Otras células. Muchas gracias, Felipe, por estar hoy día con nosotros. Agradecimiento especial al Hospital Clínico Universidad de Chile y, por supuesto, también a la clínica Dávila hoy día en el programa. Gracias, Felipe. Encantado. Nuestra misión, ya lo decíamos, seguir comunicando, nuestra misión es seguir informando y ayudando a usted pueda vivir mejor desde enfermedades tan graves donde tenemos que llegar a tiempo y esa es la misión como programa y también de todos los especialistas como Felipe que nos vienen a acompañar permanentemente a Doctor en Casa. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.